y geometría analítica vamos a ver el día de hoy sectas paralelas y sectas perpendiculares entendido damas y caballeros para empezar con este tema es necesario que hablemos de las pendientes vamos con el ejercicio número 1 vamos a hallar hablar las pendientes allá la pendiente de la recta cuando tengo dos puntos la fórmula que voy a usar para calcular la pendiente es la siguiente recuerden que pendiente se simboliza con la letra m de pendiente es igual cuando tengo dos puntos la fórmula que me sirve es y es sub 2 menos 10 sub 1 sobre sobre de memoria tienen que saber las fórmulas x sub 2 menos x sub 1 así fórmula cuando utilizo esta fórmula cuando usamos esta fórmula cuando tenemos dos puntos cuando hay dos puntos y me pide la pendiente esta es la fórmula para dos puntos anótense trabajamos y reemplazamos simplemente los valores decimos que m m es pendiente cuánto sale la pendiente quién se ha adelantado adelantense pendiente es igual y es sub 2 recuerden que del primer punto de la primera pareja de la pareja 1 es x y el siguiente numerito es y la primera pareja el primer número es x la segunda es y como es el punto 1 va a ser x sub 1 y y sub 1 2 x sub 2 y sub 2 así vamos a tener ahora la fórmula dice y sub 2 y sub 2 vale 5 5 la fórmula menos y sub 1 y sub 1 es 1 1 sobre sobre x sub 2 x sub 2 es 5 5 menos de la fórmula x sub 1 miren x sub 1 cuánto vale x sub 1 vale menos 2 pero este signo menos 2 pero este signo negativo con el negativo menos por menos se va a volver más por lo que tendremos más 2 mire y entonces la pendiente será igual pendiente igual ahí vamos a trabajar mire 5 menos 1 signos distintos es esta signo del mayor positivo 5 menos 1 4 4 sobre 5 más 2 7 4 séptimos 4 4 séptimos que tal ahí está la pendiente 4 séptimos no en decimal siempre en fracción ya está chiquilladas no chiquilladas la pendiente cuando hay dos puntos ya saben la fórmula ya conocen a la fórmula cuando es dos puntos vamos con el siguiente ejercicio este ejercicio vamos a copiar esta formulita listo vamos con el siguiente ejercicio vamos vamos mire con el siguiente ejercicio ahora mire ya tienen cuando es dos puntos cuando tengo ahora allá la pendiente de la recta cuando tengo una ecuación cuando tengo una ecuación la fórmula que voy a utilizar es la siguiente pendiente vamos a usar enseguida todo lo que estamos trabajando ya pendiente es igual la fórmula es menos a sobre b esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando tenemos dos o una ecuación una ecuación de la recta esta es la fórmula que nos va a servir este no es trinomio es una ecuación de la recta es esto entendido l significa recta recta 1 cuando tengo una ecuación y me pide la pendiente eso no ve parecía no x y es esta es una ecuación eso vamos entonces ahora aquí mire esta es la ecuación la pendiente es a sobre b entonces lo primero es saber reconocer cuál es a y cuál es b no es cierto aquí vamos a bajar la recta 1 cuánto vale a a siempre es el valor el coeficiente que acompaña a la x con el signo incluido a vale 3 positivo 3 positivo b cuánto vale b b es el coeficiente que acompaña a la y este es b menos 2 y c c es el término independiente incluyendo el signo menos 4 esa es ahora sí a la fórmula la fórmula de la pendiente es igual la fórmula dice menos ahí está menos a a vale 3 sobre b b vale menos 2 menos 2 los signos podemos simplificar negativo con negativo se va negativo con negativo se va y vamos a tener pendientes igual a 3 medios ahí está la pendiente cuando tengo una ecuación esta es la fórmula de la pendiente en cambio cuando tenemos dos puntos aquí está la ecuación de la pendiente nunca se olviden dos puntos ecuación de la pendiente una ecuación de la recta ecuación x y independiente esta es la ecuación de la fórmula de la pendiente menos a sobre b a representa el coeficiente de x b representa el coeficiente de y incluyendo el signo y el término independiente es c menos a sobre c si nos desaparecemos y lo que me queda es eso ya de esa manera se encuentra las pendientes vamos a seguir trabajando con pendientes no se van a olvidar anótense las ecuaciones enseguida usamos vamos con el siguiente ejercicio hallar el ángulo de la recta miren hay dos puntos el ángulo de la recta vamos a manejar la siguiente fórmula tangente tangente del ángulo alfa o tita también manejan es igual es igual a la pendiente así es para el ángulo entendido ahí tenemos entonces recuerden ustedes siempre ya mucho mejor más desglosadito que la tangente de un ángulo es igual a la pendiente anótense cada vez que les pide el ángulo eso que significa si es así el ángulo voy a encontrar siempre y cuando encuentre primero la pendiente entonces primera misión la pendiente cuando hay dos puntos ya sabemos utilizar la fórmula de la pendiente la pendiente es igual cuando hay dos puntos y sub 2 menos y sub 1 sobre sobre x sub 2 cuánto sale la pendiente a ver calculen ustedes tienen que ganarme x sub 2 menos x sub 1 listo reemplazaremos los valorcitos pendientes igual y sub 2 a bautizar a bautizar x sub 1 y sub 1 x sub 2 y sub 2 así va a ser y sub 2 5 menos y sub 1 2 línea fraccionaria principal a pesar que ya creo que ya teníamos menos 2 y x sub 2 5 menos miren x sub 1 es menos también más 2 pendiente parece conocido el ejercicio ¿no? 5 menos 2 3 5 más 2 3 séptimos 3 séptimos ahora pero me pide el ángulo el ángulo me pide ya somos unos tigres caballeros recuerden que la tangente del ángulo tita es igual a la pendiente diremos entonces tangente del ángulo tita es igual pendiente pendiente es 3 séptimos ahí está la pendiente quiero el ángulo no quiero tangente el ángulo va a ser igual tangente se despeja al segundo miembro como arco tangente o tangente elevado a la menos 1 de 3 séptimos ¿cuántito me sale? aprieten en la calculadora inversa tangente de 3 séptimos ¿cuánto sale? a ver calculemos aquí vamos a ver inversa tangente shift tangentes ya apretan 3 séptimos pueden apretar 3 séptimos así van a apretar cerramos paréntesis igual ahí está 23,19 pero este este 9 este va a redonder a 2 ¿no? 29 23,20 23,2 podemos anotar 23,2 grados ya está terminado misión cumplida cuando me pide el ángulo cuando me pide el ángulo la fórmula es tangente de tita igual a la pendiente calculamos pendiente como tenemos dos puntos entonces utilizamos la fórmula de los dos puntos una vez que encontramos la pendiente a la fórmula pendiente vale 3 séptimos despejamos tangente y tenemos 23,2 grados ya no se olviden pendiente y ángulo de una recta hemos calculado hasta el momento vamos con el siguiente ejercicio vamos han sacado capturita a la una a las dos y a las tres hallar la pendiente paralela y perpendicular de la recta ahí está dos puntos pendiente paralela y pendiente perpendicular cuando me habla de pendiente paralela aquí vamos a anotar pendiente pendiente paralela se representa con dos bazas ya pendiente paralela cuando me habla de la pendiente paralela me habla la pendiente que sé calcular la pendiente normal está pendiente o esta fórmula o esta fórmula ya para esa pendiente calculamos entonces mire entonces la pendiente normal la que sé calcular voy a calcular como tengo dos puntos utilizaremos la fórmula que dice pendiente es igual a y sub dos menos y sub uno sobre x sub dos menos x sub uno a calcular la pendiente cuánto es la pendiente y sub dos ya sabemos los valores este es x sub uno y sub uno x sub dos y sub dos y sub dos dos menos y sub uno seis sobre x sub dos cuatro menos de la fórmula x sub uno es menos también menos con este menos más se va a volver más uno la pendiente es igual signos distintos es esta signo del número mayor negativo seis menos dos cuatro sobre menos cuatro quinto eso muy bien signos iguales se suma cuatro más uno cinco menos cuatro quintos ahí está la pendiente paralela es lo mismo la pendiente paralela la pendiente normal que calculamos pendiente paralela entendido pendiente pendiente paralela ya están desmayándose creo cuidado anapol fatecipol no pueden desmayarse que barbaridad así cuando estén haciendo guardia se van a zoncar no creo no vamos muchachos ganas ganas esa es la pendiente paralela ahora voy a calcular la pendiente perpendicular es una t invertida no es uno cuidado pendiente perpendicular se dice porque es perpendicular porque forma una secta de una un ángulo de 90 grados con la intersección miren esta t es así 90 grados por eso es perpendicular así 90 por aquí y 90 por aquí entendido por eso se dice perpendicular a cualquier lado que sea si es aquí la recta entonces aquí va a formar perpendicular una t 90 90 esa recta eso se refiere perpendicular perpendicular que hacemos la fórmula que vamos a usar para la pendiente perpendicular es la siguiente pendiente perpendicular pendiente perpendicular pendiente perpendicular la pendiente perpendicular va a ser igual igual a menos uno sobre la pendiente normal que conocemos ¿entendido? entonces ya sé que te fácil la pendiente perpendicular la pendiente perpendicular es igual menos de la fórmula uno sobre la pendiente menos cuatro quintos menos cuatro quintos ¿qué tal? ¿qué tal metal? fácil ¿no? chiquilladas jóvenes chiquilladas chiquilladas ahí está la fórmula de la pendiente perpendicular ahora aquí tenemos una operación que conocemos que hemos practicado en la parte la primera parte de álgebra operación oreja de mono o sándwich ¿no? operación oreja de mono o sándwich pero antes podemos ver que los signos negativos podemos simplificar oreja de monito vamos con la pendiente perpendicular monito monito miren monito uno por cinco cinco sobre cuatro por uno cuatro ahí está la pendiente perpendicular esta es la pendiente perpendicular ¿entendido? anótense pendiente pendiente perpendicular 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 no se olviden la pendiente perpendicular ¿listo? pendiente perpendicular listo ahora también hay un guacho miren si tienen buena vista y son buenos observadores la pendiente perpendicular es su inversa cambiado de signo invertido la fracción miren si es la pendiente normal menos la perpendicular más si era cuatro quintos cinco cuartos cinco cuartos invertido ¿no? entonces directamente ya pueden invertir o utilizar la fórmula y oreja de mono ¿listo? ahora aquí si va a salir positivo aquí va a salir negativo pero siempre invertido invertido va a ser sus decíprocos se dice ¿no? y también signo distinto los decíprocos y signo distinto bien damas y caballeros saquen capturita vamos con el siguiente ejercicio ¿están entendiendo? ¿no es cierto? anótense su fórmula hagan su formulario y su ejemplo vamos con el siguiente ejercicio ahí tenemos el siguiente ejercicio ¿qué dice? hallar la pendiente paralela y perpendicular de la secta miren es una secta no es un trinomio cuidado es una secta calculemos entonces la pendiente paralela dijimos que se representa con una m pero dos vasitas igualitas que significa paralela y la pendiente paralela es la que conocemos la normal ¿cómo calculo cuando es una ecuación? la fórmula dice la pendiente es igual menos ¿no es cierto? cuando tenemos esto menos a sobre b nunca se olvide en esa fórmula reemplazamos los valores pues porque sabemos que a vale 2 a vale 2 positivo miren 2 positivo b vale el valor de b es igual 5 positivo y c más anotaremos para practicar c vale menos 2 a la fórmula la pendiente de la secta va a ser menos de la fórmula a 2 sobre b 5 ya está hemos calculado la pendiente paralela anótense pendiente paralela paralela la pendiente paralela ahora la pendiente perpendicular entonces ¿cómo será? hemos dicho directo a ver directo analizando si es menos va a ser más si es 2 quintos 5 medios ¿no es cierto? a ver pero trabajaremos la pendiente perpendicular representamos con una t invertida que significa perpendicular trabajemos ¿qué dice la fórmula? la fórmula dice señores pendiente perpendicular es igual a menos 1 sobre la pendiente normal calculamos entonces la pendiente perpendicular la pendiente perpendicular es igual menos 1 sobre la pendiente la pendiente es menos 2 quintos menos 2 quintos oreja de monito oreja de mono extremos y medios oreja de mono pero además de oreja de monito se van los negativos lo que me queda es pendiente perpendicular es igual 1 por 5 5 sobre 2 por 1 2 ahí está la pendiente perpendicular fíjense pendiente perpendicular pendiente y eso hemos analizado ¿no? pendiente perpendicular 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 listo ahí tenemos si es menos más si es 2 quintos 5 medios es más fácil así hay veces calcular también la perpendicular bien vamos con el siguiente ejercicio saque capturita capture capture vamos no duerman no duerman listo caballeros caballeros del zodiaco vamos con el siguiente ejercicio hallar la pendiente paralela y perpendicular este que sea de tarea para ustedes anótense y saquen ustedes ya la pendiente paralela y perpendicular su tarea vamos con el siguiente ejercicio igual tarea para ustedes copiense otra tarea para ustedes saque capturita practique con esos dos ejemplos para no olvidarse hallar la recta paralela y perpendicular de muy bien vamos con esta hallar la recta paralela y perpendicular ahora quiere que trabajemos que encontremos la ecuación de la recta paralela y la ecuación de la recta perpendicular cuando tengo una ecuación y tengo un punto cuando tengo una ecuación y tengo un punto entonces como vamos a trabajar voy a seguir trabajando si dice recta paralela pendiente paralela tengo que calcular primero entonces por aquí pondremos ecuación paralela ecuación de la recta paralela ecuación de la recta recta se simboliza con L recta paralela paralela ahí está estoy simbolizando paralela paralela listo vamos a encontrar primero la ecuación de la recta paralela en esta parte y cuando hablo de paralela tengo que encontrar primero la pendiente paralela la pendiente paralela va a ser igual fórmula voy a anotar cuando es ecuación menos A sobre B así va a ser entonces ¿cuánto va a ser la pendiente paralela? menos A A ¿cuánto vale? 2 sobre B B vale menos 1 menos 1 se simplifica aquí voy a anotar por espacio la pendiente simplemente vale 2 porque 1 en el denominador se sobreentiende 2 se sobreentiende entonces la pendiente es 2 2 va a ser la pendiente seguimos seguimos una vez que tengo la pendiente tengo pendiente y tengo punto fíjense tengo pendiente pendiente no se hace eso se simboliza si no ya estamos mal jóvenes tengo pendiente igual a 2 miren la pendiente además tengo un punto por donde pasa la recta que es 5,3 el día de ayer hemos avanzado cuando tengo estos dos datos que utilizamos ecuación cartesiana o ecuación punto pendiente ¿cuál de las dos utilizamos? cuando tengo la pendiente y tengo un punto utilizamos la ecuación punto pendiente nunca tienen que olvidarse y en que consiste la ecuación punto pendiente la ecuación punto pendiente consiste en y menos y sub 1 tiene ya la fórmula ayer hemos hecho es igual a la pendiente por x menos x sub 1 esta es la ecuación punto pendiente cuando tengo un punto y la pendiente ecuación punto pendiente y menos y sub 1 3 igual pendiente 2 paréntesis x queda menos x sub 1 5 ve que solamente es de emplazar y ahora multiplico y queda menos 3 es igual 2 por x 2x más por menos menos 2 por 5 10 al primer al primer miembro todos 2x positivo menos 2x así vamos a tener más y más y menos 3 si es menos 10 al primer miembro más 10 igual a 0 así va a ser seguimos seguimos menos 2x más y queda signos distintos es esta signo del número mayor positivo 10 menos 3 7 igual a 0 ojo nunca puede ser dijimos el coeficiente de x negativo por lo que multiplicamos a toda la ecuación por menos 1 menos por menos más solamente quedará 1 por 2x 2x menos por más menos 1 por y y menos por más menos 1 por 7 7 igual a 0 ahí está hemos encontrado la ecuación de la recta paralela ecuación de la recta paralela esta es la ecuación de la recta paralela entendido ecuación de la recta paralela ya recta es L ya recta paralela paralela ya ustedes están leyendo recta paralela esa es la ecuación de la recta paralela Vamos en busca de la ecuación de la recta perpendicular. ¿Hasta ahí alguna duda? No se olviden de esta formulita. Ecuación punto pendiente. Hemos avanzado. Y la formulita para la pendiente paralela. Cuando es una ecuación. ¿Ya? Nunca se olvide. Ahora vamos con la ecuación paralela de la recta paralela. Entonces vamos a anotar. Ecuación. Ecuación. Zecta. Ya no es paralela. Perpendicular. Ahí está. L significa zecta. Zecta perpendicular. L significa zecta. Zecta perpendicular. No es zecta 1. Zecta perpendicular. Si hablo de perpendicular. Lo primero que tenemos que encontrar es la pendiente perpendicular. Misión. Vamos con la pendiente perpendicular. Directo calculamos la perpendicular. ¿Cuánto sería? ¿Qué me dice? ¿Cuánto sería la pendiente perpendicular? Aquí tengo la pendiente. Es 2 positivo. ¿Cuánto sería su perpendicular? Menos un medio. Eso señorita. Muy bien. Tienes franco de honor. Vas a descansar sábado y domingo. ¿Ya? Perfecto. Yrijillo. Si es positivo la pendiente normal. Negativo. Volteamos. Invertimos. Decíproco. Hemos dicho. Debajo del 2 hay un 1. 1. Sobre el 2 al denominado. A ver. Directo. ¿Para qué vamos a sufrir? Si ya tenemos la pendiente perpendicular. Y tengo el punto. El punto por donde pasa es 5,3. La recta. Nuevamente. Pendiente y punto. Nuevamente utilizamos. La ecuación punto pendiente. Esta ecuación se llama punto pendiente. Hemos avanzado el día de ayer. Van a revisar los videos. O el video de ayer. Los que no han pasado clases ayer. Los que se han chachado el día de ayer. Revisen. Ya estamos esto. Pero está aquí de una vez. Otra vez estamos anotando. Ecuación punto pendiente. Anotemos. Y no se cambia. Menos. Y sub 1. Y sub 1 es el 3. Igual. Pendiente. Menos 1 sobre 2. X no se cambia. Menos. X sub 1. 5. ¿Qué tal? Sé que te fácil. 2 que está dividiendo. Multiplica a la Y. Y multiplica al 3. 2 que divide. Multiplica a Y. Y multiplica a 3. Vamos a multiplicar entonces. 2 por Y. 2Y. Más por menos. Menos. 2 por 3. 6. Igual. Miren. menos 1. Va a multiplicar a X. Y va a multiplicar a 5. Menos por más. Menos. 1 por X. 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 Menos por menos. Más. 1 por 5. 5. Ya está. Ya está. Todos al primer miembro. Si es menos X. Al primer miembro. X. Más 2Y. Más 2Y. Menos 6. Si es más 5. Menos 5. Cambiado de signo. Al primer miembro. Y queda 0 en el segundo miembro. X. Más 2Y. Queda. Signos iguales. Se suma. Y se anota el mismo signo negativo. Cuidado. Menos por menos. Más. No. No es así. Signos iguales. Se suma. Y se anota el mismo signo negativo. 6 más 5. 11. Igual a 0. Ahí está. Esta es la ecuación de la recta. Perpendicular. Ecuación. Esa es la ecuación. Ecuación. De la recta. De la recta. Secta. Perpendicular. ¿Entendido? De la recta. Perpendicular. Listo. Ecuación de la recta. Perpendicular. Perpendicular. ¿Sí no? Ya. Perpendicular. Listo. ¿Qué tal? Damas y caballeros. ¿Comprendida la misión? Sí. ¿No? Sí. Cuando nos hablen de las rectas paralelas. Rectas perpendiculares. Lo primero es hallar sus pendientes. O bien pendiente paralela o perpendicular. ¿Cuál me pedirán? No me va a pedir los dos. Uno de los dos me va a pedir. Y van a tener un punto. Y van a tener la pendiente. Encuentran la ecuación. Con la ecuación punto pendiente. Punto pendiente para la ecuación. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos al ataque. Ahí está. Este es para ustedes. Copien. Este saque capturita. Tal como está. Y para ustedes. Copiense. Igualito. Todo lo mismo. Practiquen. 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 Hagan. Tienen que hacer. Vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente caso. Intersección de una recta. Intersección de una recta. ¿Qué significa intersección? O de las rectas. Son dos rectas. Miren. Recta uno. Recta dos. Puede ser la recta uno. La recta dos. ¿Cuál es la intersección? Es el punto donde cruzan. Es la intersección. Ese punto de intersección. Tengo que calcular. De estas dos rectas. Sin graficar. Porque no sirve. La gráfica. Van a demorar. Si en el examen van a querer graficar. ¿Qué hacemos entonces? Las dos rectas anotamos. Mire, mire, mire. Mire, mire. Dos X. Más Y. Menos ocho. Igual a cero. Sin las rectas. Ya. Sin L. El otro es tres X. Menos 4y Menos 1 Igual a 0 Sistema de dos ecuaciones Con dos incógnitas A los independientes despejamos al segundo miembro 2x Más y El menos 8 al segundo miembro 8 positivo 3x Menos 4y Igual El menos 1 al segundo miembro 1 Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas Resolvemos lo que sabemos trabajar en álgebra Podemos utilizar el método de seducción ¿Qué puedo reducir? 10 podemos reducir Para que se elimine a esta y de arriba le falta un 4 ¿No es cierto? Para que sea idéntico Para aumentar ese 4 Multiplico a toda la ecuación por 4 A toda la ecuación Método de seducción Más por más Más 4 por 2 8x Más por más Más 4 por y 4y Igual Más por más Más 4 por 8 4 por 8 4 por 8 Es 32 32 32 Ya está El de abajo copiamos nomás Vamos a copiar 3x Menos 4y Igual a 1 Igual a 1 Así va a ser Ahora se va a eliminar Se va a eliminar ¿Qué se va a eliminar? ¿Las x o las y? ¿Quién quiere? Las y Las y Las y Porque son signos distintos Y se va a hacer 0 4 menos 4 0 8 más 3 11 11x Igual 32 más 1 33 El 11 que multiplica al otro miembro Pasa a dividir Pasa a dividir Muy bien X será igual 33 sobre 11 Y eso es igual a ¿Cuánto el valor de x? 33 entre 11 3 Ahí está el valor de x 3 3, ¿no? Qué facilito Ahora encontraremos el valor de y ¿En cuál de los dos parece fácil? El de abajo Esta ecuación 2 Copiaremos la 2 La ecuación 2 Vamos con la ecuación 2 La ecuación 2 dice 3x 3x Menos 4y Menos 4y Igual A 1 3 se queda X X vale 3 Entre paréntesis 3 positivo 3 positivo Menos 4y Igual a 1 3 por 3 3 por 3 9 9 9 queda Menos 4y Igual a 1 Menos 4y Se queda Igual 1 Está con más 9 Al segundo miembro Menos 9 Menos 4y Es igual Signos distintos Es esta Signo del mayor Negativo 9 Menos 1 8 Y Necesitamos Menos 8 Se queda Sobre Menos 4 Que multiplica A la y Con su mismo Signo Al segundo miembro A dividir Menos 4 Además sabemos Que menos Con menos Se puede Simplificar Y el valor De y Es igual Eso 8 dividido Entre 4 2 Ya hemos Terminado Ya hemos Terminado Quiere decir Que el punto De intersección Es Voy a recoger Un poquitín La respuesta Es Por aquí Por aquí El punto De intersección Van a notar Así El punto De intersección Es Recuerden Que un punto Es una pareja Primero Siempre el valor De x ¿Cuánto vale x? 3 positivo Es 3 Coma Y ahora El valor De y De y Es 2 Quiere decir Que en estas Coordinadas En este punto Se van a cruzar Las Dos Sectas Las dos Sectas A eso Se llama Punto De intersección Entre dos Rectas Así que Ya saben Cuando tienen El punto De intersección Lo convierten En sistema De dos Ecuaciones Con dos Incógnitas Encuentran El valor De x Y encuentran El valor De y Y con eso Ya vamos A tener Nuestro punto De intersección Primero Siempre se anota El valor De e Se pone Coma Seguido Del valor De y Dos Entendido Damas y caballeros Saque capturita Saquen Saquen Vamos Saquen Capturita Vamos con el siguiente ejercicio Vamos Vamos Listo Ahora si Continuamos Con el siguiente ejercicio Vamos Vamos Ahí está El último ejercicio Allá Las intersecciones De las rectas Vamos Allá La intersección De las dos Rectas Primer paso Primer paso ¿Qué hemos dicho? Primer paso Copiamos Sin las Sin el símbolo De las L Solamente La ecuación Dice Dice X Menos Tres Y Igual a dos Este no hay que ordenar Está ordenado La ecuación La ecuación Cinco X Menos Y Igual A Dieciocho Sistema De dos Ecuaciones Con dos Incógnitas Ahora ¿Qué podemos Eliminar? También Eliminaremos Y Pero son Signos Iguales Uno Tiene que ser Positivo Y le falta Tres Así Tendría que ser Para cambiar El signo Y para aumentar El tres Multiplicamos A toda La ecuación Por menos Tres Ya para que se vuelva Más Menos Por menos Más Y tres Y se va a volver De cien Vamos a poder Eliminar Método De reducción Cuidado En álgebra Ya vamos a No vamos a tocar No vamos a detenernos Mucho En este método Así que ya saben Dos X Se queda Menos Tres Y Se queda Es igual A dos Menos Por más Menos Tres Por cinco Quince X Menos Por menos Menos Por menos Más Tres Por Y Tres Y Tres Y Igual A dieciocho Sistema De dos ecuaciones Con dos incógnitas Al dieciocho Más Se multiplica Eso Muy bien Está despierto Está despierto Ese joven Menos por más Menos Tres por dieciocho Cuanto es Cincuenta y cuatro Excelente Cincuenta y cuatro Gracias Muy bien Recién Reducimos ¿No? Recién Reducimos Ahora está bien Hecha la multiplicación Y a reducir ¿Quiénes se van a eliminar? Se va a eliminar Tres Y Más Tres Y Cero Tres menos Tres Cero Las X Signos distintos Es esta Signo del número Mayor Negativo Quince Menos dos Trece X Igual Signos distintos Es esta Signo del mayor Negativo Cincuenta y cuatro Menos dos Cincuenta y dos X Necesitamos X El valor de X Menos cincuenta y dos Sobre Está multiplicando Menos trece Al segundo miembro A dividir Menos Trece Los signos negativos Podemos simplificar Y cincuenta y dos Dividido entre trece Cuatro Cuatro exacto Cuatro 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 exacto Exacto Muy bien Cuatro nos sale ¿Qué tal? Ese es el valor de X Ya tenemos el valor de X Vamos con el valor de Y ¿En cuál de las ecuaciones? El segundo A ver el primero En la primera Ecuación Dos X Menos Tres Y Igual A dos Ya está Dos se queda X X X vale cuatro Entre paréntesis Cuatro Menos Tres Y Igual A dos Dos por cuatro Es ocho Dos por cuatro Es ocho Queda ocho Menos tres Y Van a controlarme siempre Cuidado que estoy haciendo mal Listo Menos tres Y Es igual a dos Está con más ocho Al otro lado Menos ocho Menos tres Y Es igual Signos distintos Es esta Signo del mayor Negativo Ocho menos dos Seis Y va a ser igual Menos seis El menos tres Que multiplica Al otro miembro A dividir Con su mismo signo No es cierto Menos tres Que se va a simplificar Chao signos Chao signitos Y que me va a quedar De la división Es exacta Sale dos Dos Sale Y vale Dos positivo Ese es el valor de Y El valor de Y Entonces decimos El punto De intersección Va a ser El punto de intersección Siempre hemos dicho Punto De intersección Así ponen Ustedes no importa Abren paréntesis Primero el valor De la X Cuatro Coma El valor De la Y Dos Es el par Ordenado Es una pareja Comprendido ¿Comprendido? ¿Hemos entendido La clase De hoy? Sí Es un chiquillano Chiquillanas Practiquen Hagan los mismos ejercicios Y van a ver Que es repetitivo Se combinará Uno con otro Pero estas son Las bases Ya Las formulitas Hagan su formulario Bien Damas y caballeros Quedamos Por hoy Aquí acabamos Miren Que facilito Mañana vamos a entrar Con la circunferencia Vamos a trabajar Con la circunferencia Con ganas Ya Para el día de mañana Todos con muchas ganas Bien Damas y caballeros Quedamos Ahí nomás Quedamos aquí